Y aquí está el famosísimo, auténtico Tren Maya Pues venimos a la aventura de conocer el Tren Maya Vamos a ver si lo logramos, a ver Primeras adversidades Intentamos comprar los boletos por la página Como por ahí di que era la recomendación Y no lo logramos Me dijo ahí, lo intenté dos o tres veces Que mi tarjeta no pasara Que lo intentara con otro método de pago Pero algo que me complicó mucho Es que para comprar los boletos Te piden un documento oficial Pusimos INE Pero tienes que estar poniendo el número de la INE Y eso se me hizo bastante impráctico Porque pues igual Por ejemplo en mi caso que lo intenté tres veces Si éramos tres boletos Pues vi, si era como complicado Estar haciéndolo Pues esta es la entrada principal Como pueden ver todavía la están terminando Pero aquí está Esta es la estación de Playa del Carmen La entrada principal Pues en cuanto a espacios se ve muy bien Se ve muy amplio Obvio todavía está en obra todo esto Recién la acaban de abrir No sé cuánto tiene Pero pues miren Todavía está Muchas cosas vacías Entonces ahorita va a tocar Todavía gente trabajando Entonces hay que buscar la taquilla Y vamos a ver si lo logramos A ver si encontramos boletos Entonces Aquí está Esto está Bastante bien Se ve bien Futuro local comercial Dice ahí Pues todavía todo esto está cerrado Dice ahí taquilla para allá Entonces Vamos Vamos viendo de qué se trata esto El tren sale a las 5.30 Son las 5 de la tarde 5.10 Y vamos a ver si lo logramos Aquí están las taquillas Gracias Ok A ver Vamos a tener que correr Porque tenemos 5 minutos Para llegar a la plataforma Este Ahorita damos detalles Allá adentro Siempre y cuando Lleguemos al tren ¿Tienes algún número telefónico? 55 Ok Nos piden ciertos datos Número de teléfono Ahí están las INES Nos pidieron las INES Las INES Sí Piden la INE Nada más para validar la tarifa Porque hay tarifa para locales Tarifa para turista nacional Y tarifa para turista internacional Ok Están imprimiendo los boletos Y tenemos que correr La entrada es por allá Y luego por allá Y bueno Ahorita vamos a ver Esta es la aventura Tenemos 3 minutos 3 minutos Para llegar al tren ¿3 minutos? Eso dicen Dicen que 5 minutos antes 5 minutos Sí Tenemos que correr Nos dijeron que 5 minutos Cerraban las puertas Y la impresora va 1 por hora Es de matriz Es impresora de matriz De puntos Sus números de vagón Y sus asientos Triste A ver dame el mío 3T 3T es el tren 3T es el nombre Javier Vamos 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 Lo vamos a lograr Sí lo vamos a lograr Ok Hay que pasar la seguridad Si no nos deja el tren Hola Hola Gracias Por acá Gracias 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 Muy bien Este es el tour más rápido Que me tocó hacer Al fondo a la derecha Corre 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 Gracias Que todavía hay tiempo Dicen Ok Aquí están Muy amables De entrada Ya Nos dijeron que tranquilos Que había tiempo Pero seguimos Haciendo Documentando Esto Están las escaleras Eléctricas Y bien Seguimos analizando La verdad es que Los espacios Bastante bien Todo Todo Muy amplio Parece ser Que estaban Bien pensados Me están corriendo Me están correteando Me están correteando Ey Ya está el tren ahí Tres Igual adelante Si voy con ellas Gracias Aquí está el tren Este es el andén Uno Dos Tres Cuatro vagones A ver Un poquito Aquí la estación Vamos a grabar Porque ya nos subimos Y ya te grabamos Todo dentro del tren Pero esta es La plataforma Ahí está Tengo que tuviera cuidado Porque si está Un poquito amplio Aquí Ok Estamos aquí ya En el tren Esto creo que son Primera clase Ya no sepa Ni qué me vendieron Pero bueno Hay espacio Para guardar las maletas Aquí estamos ya Pues están nuevos Es como Como se esperaba Todo nuevecito Aquí vamos a ver Vamos a ver el asiento Que nos tocó ¿Cuáles nos tocaron? Estos dos Y el Luis atrás Ok Estos son nuestros asientos Vamos dando un tour Un tour Un tour Por todo el tren Venimos todos Aquí Y bueno Vamos a ubicarnos Y ahorita Seguimos Documentando Aquí está El vagón Comedor Vamos al vagón Comedor Este es nuestro host ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí están Mira Todos los snacks Avisos importantes Venimos Venimos aquí ¿No se te han tarjeta? No Tarjeta roja Ok Puro efectivo Ok Euros Dólares Ni modo Ni modo yo Ok Las instalaciones Pueden grabar El personal no Ah perdón Que les puedo grabar Las instalaciones Pero el personal no Entonces aquí está Ya el Carro comedor Pícale el verde Y Escucho un perrito Por ahí Esta es prima Primera clase Esta es First class Aquí está Primera clase Sí Ok Y El WC A ver Ok Aquí está el bañito Tiene su espejo Tiene su lavabito Y Pequeñín Pero cumplidor Y bastante limpio A ver Ok Ahí está Nuestro locomotorista Y Ya estamos Hasta delante Del tren Ok Siento que nos Cerrando puertas Tres minutos Antes De las 5.30 Que es cuando sale Supongo que ya Arranca Ok Es un trayecto Que de 40 minutos Me parece ¿Eh? No A ver Aquí está Vamos a ver 45 minutos El trayecto Vamos a ir De Playa del Carmen Al aeropuerto De Cancún Son 45 minutos Entonces Vamos a ir Documentar Aquí la gente Ahí está Ya está arrancando Vámonos Vámonos Oficial Es oficial Ya arrancó el tren Maya Ya arrancó en puntito ¿Eh? En puntito Ahí está el estacionamiento Donde llegamos No Supervisora Ok Vamos a nuestro asiento Ubicarnos Vamos a ubicarnos Ay Seguro ya nos van a pedir Los boletos Gracias Entonces Ok Gio ya compró sus snacks No perdió el tiempo Ok 5 y media en puntuario Si, si, si Adelante Ok Ya estamos La diferencia Principal Es que Primera clase Son 2 y 1 Y aquí son 2 y 2 Entonces Hay más espacio Pero los asientos Yo los veo Prácticamente igual Y la gente saludando Todo muy bien Todo muy bien Hola Aquí todos Documentando Aplastaron las puertas Pueden subir su comida Del McDonald's Todo bien Cuál es nuestro asiento Allí Este 29 Ah Todavía más para allá Estos son Ya ni sé Ya nos pasamos Pero bueno Ya recorrimos todo el tren Aprovechamos para recorrerlo Sí 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 Está pequeñín Son 4 vagones Así es Era del otro lado Ya nos pasamos Provechito Gracias Era del otro lado Nos pasamos Pero bueno Ya recorrimos todo el tren Esa 3 Es este entonces 28 Es estos ¿Estos de acá? Voy a este Ok 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 Pues aquí Ya estamos en el 300 29 30 Y ya venimos aquí Placenteramente Sentaditos El espacio El espacio en 300 Muy bueno Tiene aquí su Para recargar los Y ese es Su mesita Para poner Tu snack Sí O venir trabajando La verdad Está súper bien Me había traído la compu Para trabajar Para venir editando videos Muy bien Tenemos aquí Cargador USB-C Tenemos espacio Para las maletas Y Pues todo bien Hasta ahora Ok Estamos llegando A la estación Puerto Morelos Aquí está Muy bien Muy bien Ay Malena Y le digo A la yaya Si quiere Pero no Y esta es la estación de Puerto Morelos Tiene unas cosas para amarrar la maleta Que no ande bailando Y ya arrancó O sea, literal, nos tardamos menos de 3 minutos Rapidito, rapidito Y en las siguientes estaciones donde vamos a bajar Que es la de Cancún Aeropuerto Bueno, pues ya estamos aquí Seguimos documentando Un saludo para Tips and Travel Puedes promocionar tu canal Próximamente visiten Peace and Travel Va a ser un canal especializado en reviews de baños Ojo, eh Aquí estamos dando la premisa Peace and Travel Igual que con Tips and Travel, pero mejor Exacto, exacto Pues miren, aquí está el paisaje que nos tocó Ahora sí, ahora sí ya se ve más chulo el atardecer Y parece ser que ya vamos llegando Por ahí ya alcancé a ver un avión Ay, no se alcanza a ver creo Pero ya ya estamos llegando al aeropuerto La estación del aeropuerto De Cancún Ya me voy a quedar por aquí Para grabar Todos los detalles De nuestra llegada A la estación del aeropuerto de Cancún El paisaje fue prácticamente igual Casi todo el tiempo Es muy plano Pero muy verde Aquí estamos llegando ya Ahí está la torre de control Del aeropuerto Confirmado Ya estamos llegando Ahí ya se ven otros trenes Pasan y pasan Limpian y limpian Y esta es la estación de Cancún Aeropuerto Vamos a ver Lleva la atención Cómo llegas al aeropuerto Si estamos a un costado O sea no llega directo al aeropuerto Estamos al ladito Bueno eso es lo que viene en el mapa Entonces vamos a ver Si hay como un camioncito Un transporte Un algo Ok Estamos llegando Aquí si hay Uno, dos, tres, cuatro andenes Cinco Ok Esta estación va a estar Está bastante grande Ok Esta es la estación No Está bastante Bastante grande Vamos a verla A recorrerla Por el techo Panorámico Unas pantallas Ok Aquí está el tren Unas pantallas Unas pantallas Vamos a ver si alcanzamos a grabar la cabina, a ver si me atipo. Este es el carro comedor. Vamos a ver, vamos a ver. Claro, una Selfish está ahí adelante, es la onda. Aquí está la cabina. Y aquí está el famosísimo, auténtico Tren Maya. Ok. Y esta es la última, ya para allá. Ya no hay. Se va para atrás. Son cuatro vagones, como ya lo habíamos comentado. Y vamos para allá. Ok. Ahora vamos para arriba. Aquí está la estación de Cancún Aeropuerto. Está enorme, 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 enorme. Y aquí está el famosísimo Tren Maya. Muy bien, muy bien. Las conclusiones. Es que lo único malo es la página. No sé si tuve mala suerte o esté fallando. No pude comprar mis boletos. Fuera de eso. Digo, todavía hay partes que se ven en obra, obviamente. Miren, se ve la vista desde acá. Aquí vemos las conclusiones. La verdad es que sí. Hay todavía algunas partes que están en obra, evidente. Pero platicaba yo con uno de los guardias ahí del tren. Un saludo. Va a estar viendo este video seguramente. Y él me comentaba que él tiene menos de un año que lo mandaron para acá a apoyar. Y él pensaba que no iba a estar listo todo. O sea, han avanzado muchísimo. Y siguen, siguen avanzando bastante. La verdad es que, aparte, es todavía en obra. Pero, en general, bastante bien. Vamos a darle la entrevista aquí a Luis. Oh, Dios. Luis. ¿Qué nos puedes decir, Luis? Para amigos de Tips and Travel. ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Me gustó mucho el día. ¿Objetivo? Objetivo, pues, me gustó. Este... Está limpio. Está bonito. Los sentos son cómodos. El paisaje me gustó mucho. Bien. Todo bien. ¿Alguna queja? ¿Alguna queja? La verdad, está mucho mejor que el metro de la Ciudad de México. Entonces, esa es mi... Tu conclusión. Es mi estándar. Entonces, para mí es un 10. 10. Perfecto. Con base a su estándar de Luis, tiene 10. Y yo también le doy dos pulgares. La verdad es que yo no tengo queja. Más que lo de la página. Ya lo expliqué. Ok. La página es... Está muy mala. No pudimos comprarlo en línea. La página ahí sí. Eso está muy mal. Este... Te piden la INE, pero te piden también el número de INE. Es un poco complicado. En el caso de nosotros éramos tres. Tenía que estar poniendo el número de la INE de los tres. No funcionó. Otra vez... Mira, había un avión. Otra vez no funcionó. Y otra vez no... O sea, tres veces lo intenté y no pude comprarlos. Entonces tuvimos que correr. Como ya vieron en el video. Tuvimos que correr. Llegar. Si encontramos boleto. Y pues aquí está. Lo conocimos. Y bueno. Vamos a terminar de documentar este video. Ok. Y miren. Aquí está el aeropuerto. Y... Viene un avión que justo va a aterrizar. Entonces vamos a investigar cómo es... La conexión hacia el aeropuerto. De hecho vamos a preguntar ahorita qué información. Ahí está la torre de control. Nos vamos para allá y la... La... La grabamos. Vamos. Aquí es donde bajas. Esta es la estación de Cacún. Caminas literal 50 metros. No sé. 100 metros. Y está... Le dicen el verde. Ya van dos personas que me dicen. Ah, en el verde. Entonces el verde te lleva al aeropuerto. Y no tiene costo. Son gratis. Entonces el verde te lleva al aeropuerto. Aquí hay baños. Y te subes al verde. Y el verde ya te deja en tu... En tu terminal. Entonces ahí está. Vamos a acercarnos al verde. Para grabar esta última parte de... La estación de Cancún. Aquí están. Otra vez las áreas se sienten muy amplias. La verdad es que... Todo muy bien, eh. Muy bien, muy bien. Siguen todavía trabajando en detalles. Mira, ya se va el verde. Ahí se va al aeropuerto. Entonces... Nosotros vamos a ir al estacionamiento. Ahí va. Un avión. Ok. Ok. Y... Hay un Gold Mart. O va a haber un Gold Mart. No creo que si ya está abierto. Un Gold Mart. Y... Pues todo está nuevecito. Todo está nuevo. Ok. Vamos a buscar a salir del estacionamiento. Y... Ya para el cierre del video. Y... Bien. Este es el estacionamiento. El estacionamiento. Y aquí están los camioncitos. Que... No sabemos si... Ah. Dicen que aquí... Si tienes prisa. Aquí bajas rápido. Rapidito, rapidito. Por aquí puedes bajar. Y tomas tu camioncito del tren Maya. Eh... Desconocemos. Porque... Preguntando. Los que te llevan al aeropuerto. Son los verdes. Que le dicen. Entonces... Esos trenes. Estos camioncitos. No sabemos. Si alguien sabe. Alguien ya le tocó ver. De que se tratan los camioncitos. Aquí. Ya saben. Pongan los comentarios. Y pues bien. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video. Con esta vista. De el... La estacion de Cancun Aeropuerto. Si llegas hasta esta parte del video. Gracias. Gracias por ver nuestros contenidos. Suscríbete. Comparte esta información. Con quien crees que le pueda funcionar. Y aquí pues esa es la idea del canal. Que... Vaya. Que nos funcionen estos contenidos para todos. Alguien que le toque viajar. Alguien que le toque venir. Pues ya. Se puede dar un poquito la idea. Eh... En vivo. Casi casi. En real. Que esa es la... La esencia del canal. No como lo vamos viviendo. Y bueno. Si ya no hay más. Hasta aquí dejamos el video. Gracias. Nuevamente por ver nuestros contenidos. Y pues apoyan al canal. Suscribiéndose. O compartiendo esta información. O incluso haciendo comentarios. Todo eso nos ayuda muchísimo. Comentarios buenos. Comentarios malos. Saben. Si hubo información que... Se tiene que precisar. Pues esa es la idea. Que en esta... Comunidad. Eh... Lo pongamos. Así es que nos despedimos. Y... Adiós. Que en esta... ... Y... ... Y... Gracias.